Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. China insta a Ucrania y a Rusia a evitar que el conflicto se desborde. China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis en Ucrania. La prioridad urgente es facilitar todo para la paz. La solución fundamental es abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible. El Ministerio de la Defensa de Rusia da a conocer que ha derribado 2.029 en las últimas horas. Estados Unidos busca convertir a Rusia en su patio trasero. La rusofobia oficial en Occidente no tiene precedentes. Su alcance es grotesco. No escatiman en declarar la intención de infligir no solo una derrota militar a nuestro país, sino también de destruir y fracturar a Rusia. Fuerzas rusas han comenzado a utilizar en el campo de batalla el misil X-69. Un desplazamiento de tanques en numerosa cuantía causó especulación en China, a punto de que lo llamaron que se estaba produciendo un golpe de estado en el país que dirige Xi Jinping. ¿Qué tan cierto es? Les tengo todos los detalles respecto a esta información. China presentó en las últimas horas su primer escuadrón de drones avanzados. A pesar de los fuertes combates y bombardeos en el este de Ucrania, en las últimas horas, por parte y parte, siguen adelante los referéndum para la anexión de territorios que vienen siendo controlados por Rusia en este fin de semana. Desde el norte hay preocupación para las declaraciones de Putin en el sentido de utilizar armas nucleares para la defensa de su territorio. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. ¿Estaría sola Rusia para luchar contra la OTAN? Hipotéticamente, si escala el conflicto en Ucrania. Tenemos los detalles al respecto. Rusia está aislada ante la Organización de las Naciones Unidas. Se ha pronunciado el Kremlin. Les tengo todos los detalles. Estados Unidos piensa construir buques nucleares para Australia con el objetivo de contrarrestar la estrategia militar de China en el Indo-Pacífico. Piden la renuncia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, por declaraciones que emitió recientemente en tono amenazante en contra del partido que tiene todas las opciones de ganar las elecciones el próximo domingo en Italia. El contexto de las noticias y toda la información para el día de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Avanzamos con la información. Bueno, muchísima atención porque aunque esta información está siendo confirmada por China, ustedes saben que estos temas se manejan con mucho hermetismo y más cuando se trata en temas de la defensa. Me voy a remitir a dar a conocer este artículo que está publicado en Avia.pro que se habla que presuntamente pudiera o se quería adelantar un golpe de Estado al gobierno de China. Según Avia.pro titula que una columna de 80 kilómetros de equipo militar avanzó hacia Beijing y se habla que fueron arrestados los comandantes que ordenaron dicha movilización. Según estas imágenes se ven cientos de vehículos blindados moviéndose hacia Beijing desde muchas partes de China. Se desconocen las circunstancias de la transferencia o el despliegue de estos equipos militares hacia Beijing. Sin embargo, dice el diario que fuentes desde la República Popular de China informan que el equipo militar incluyendo los blindados tanques y estas armas se encontrarían aproximadamente a 20 kilómetros de la capital de China y se está hablando de que posiblemente se hubiera querido crear un perímetro alrededor de la capital. En el video se pueden ver columnas militares grandes, probablemente jamás organizadas en la historia con una longitud de unos 80 kilómetros. Esto además como parte de una columna militar, cientos de unidades más el diverso equipo militar que estaban en camino. Se desconocen las razones del despliegue de estas armas en rumbo a la capital. Sin embargo, información dice de que el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Re-Kan, hubiera sido arrestado. El inesperado despliegue de equipos hacia Beijing causó gran preocupación. Sin embargo, no hay declaraciones al respecto que corroboren esta información. Señala el diario que en la web circula información que supuestamente habría un comando militar de la República Popular de China que quería dar un golpe de Estado. Sin embargo, se debe de aclarar que los rumores que están corriendo en la web donde hay en curso un supuesto golpe de Estado es completamente falso o por lo menos no hay información que corrobore o que afirme esto que se está presentando a través de las redes. No es cierta ni ha sido corroborada tampoco por el gobierno de Xi Jinping. La información que están emitiendo algunos diarios quedan a conocer un supuesto golpe de Estado. Por lo menos nosotros no podemos corroborar esa información. La cosa está que arde en redes sociales y en muchos portales que le están dando despliegue a esta noticia que por el momento, repetimos, no ha tenido pronunciamiento por parte del mismo gobierno de Xi Jinping y del gobierno norteamericano. Rumores de un golpe de Estado y que presuntamente el presidente Xi Jinping estaría retenido o preso en su residencia son versiones que también le están dando despliegue desde medios asiáticos. Además, que dicen que el presidente Xi Jinping no sale desde el día de su regreso de Samarkand. Coincidiendo esta información, como lo venimos dando a conocer, el despliegue según había Punto Pro de más de 80 kilómetros de autos blindados del ejército chino y en medio de algunas cancelaciones también del medio de transporte público en Pekín. Ahora, todo indica que habría un empresario muy poderoso y de origen hindú que estaría detrás difundiendo esta información y que es muy cercano a Beijing y de donde el medio asiático Comuniqueir Asia ha difundido la información. Y como lo venimos diciendo, no hay respuesta hasta la hora que estamos grabando este video sobre una corroboración de este tema por parte del gobierno chino. Que hay detrás de todo este entramado está teniendo verdaderamente un curso, un supuesto golpe de Estado para el gobierno comunista. Recuerden que el próximo 15 de octubre se viene la celebración del aniversario del Partido Comunista Chino y en su defecto, Xi Jinping recibiría la aprobación para su tercer mandato como presidente del gigante asiático y al parecer, según versiones de algunos analistas internacionales, el hecho de que desde el partido de gobierno se esté reacomodando y purgando a las fuerzas militares ha dado cabida para que existan algunas fricciones dentro de la cúpula militar, presumiblemente, y se habla a través de esto de rumores que pudiera haber un general detrás de todo este plan del derrocamiento de Xi Jinping. Repetimos, son solo rumores, los están planteando desde los medios de comunicación desde Asia, según versiones de medios internacionales, el general que estaría detrás de todo este despliegue militar y de comandar el presunto golpe de Estado se llama Li Yao Ming, que tiene uno de los más altos rangos del PSC y es miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, según la información de Newsweek, analistas internacionales, había.pro y otros medios de Asia que están dando despliegue y que esto tiene en candela las redes sociales. Es la noticia que le está dando la vuelta al mundo y estaremos muy pendientes de todo lo que es el desenlace de esta información. Hasta el momento no se ha corroborado, pero lo decimos, lo están desplegando medios asiáticos, este rumor, esta información de un posible golpe de Estado que se está perpetrando en China. En las últimas horas, el gobierno de China ha instado a Rusia y a Ucrania a evitar que el conflicto se desborde. China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis en Ucrania. La prioridad urgente es facilitar todo para la paz. La solución fundamental es abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió el sábado contra cualquier intento de injerencia extranjera que pretenda apoyar la independencia de Taiwán. Recuerden que este tema está caliente máximo cuando Joe Biden advirtió que Estados Unidos defendería a la isla de una invasión de China, aún sabiendo que la Casa Blanca advirtió que la política de Estados Unidos a China no ha cambiado. Según Hispan TV, en las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado el derribo de dos aviones de combate MiG-29 ucranianos en la región de Nikolai, situada en el sur del país. Según la cartera de la defensa, aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron cerca de las localidades de Novo Ucrania y Vatstanka, en la provincia de Nikolai. Dos aviones MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania que habían sido modificados para el uso de misiles antirraderes estadounidenses HIMARS. Han confirmado la referida cartera rusa en un comunicado hace pocas horas. Conforme a la información, en las últimas 24 horas, más de 110 militares ucranianos fueron eliminados o han resultado heridos. Desde el inicio de la Operación Militar Especial Rusia en Ucrania, 263 aeronaves, 145 helicópteros, 1,701 drones, 362 sistemas de misiles antiaéreos, 4,262 tanques y otros vehículos blindados de combate, 789 vehículos de combate MLRS, 3,273 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 4,756 vehículos militares especiales han quedado destruidos. Rusia asegura que su operación sigue avanzando según lo planeado e insiste en que su objetivo no es ocupar Ucrania, sino desmilitarizar y desnasificar el país europeo, así como evitar que Estados Unidos y Occidente lo conviertan en una base antirrusa. De otro lado, mucha atención porque en las últimas horas, el ministro exterior, Sergey Larroff, ha dicho que Estados Unidos busca convertir al mundo entero en su patio trasero. Según el contexto de la noticia, el canciller ruso, Sergey Larroff, denuncia que Estados Unidos continúa con sus intervenciones en otros países para convertirlo en su patio trasero. Este discurso fue ofrecido ante el 77 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se celebra Nueva York. El canciller ruso, Sergey Larroff, advirtió que las disposiciones en el ámbito de seguridad internacional. Se está degradando rápidamente, lo que redunda en la falta de credibilidad de las instituciones que siguen los dictados de Occidente. La rusofobia oficial en Occidente no tiene precedentes. Su alcance es grotesco. No escatiman en declarar la intención de infligir no solo una derrota militar a nuestro país, sino también de destruir y fracturar a Rusia. El futuro del orden mundial se decide hoy. La cuestión es si este orden será con una hegemonía que nos obliga a todos a vivir según las reglas notorias, que son beneficiosas solamente para él. O será un mundo democrático justo, un mundo sin chantaje e intimidación de los indeseables, sin neonazismo y neocolonialismo, planteó el alto diplomático ruso. Occidente está lanzando un ataque debido a los referendos que se están llevando a cabo en las regiones de Lugansk, Donetsk, Harkov y Saporilla, pero la gente de allí simplemente está reaccionando a lo que les dijo el jefe del régimen de Kiev, el señor Zelensky, en agosto de 2021. En ese sentido, la ROP proclamó el fin del mundo unipolar que serviría a los intereses de Norteamérica y sus aliados por cuenta de los recursos de Asia, África y América Latina. Washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero, esto lo dijo en las últimas horas. Tal como lo explicó Estados Unidos, desata conflictos, como fue el caso de Afganistán, Irak y Libia, bajo pretextos ficticios. Usa las sanciones como una herramienta para el chantaje político. Nombre en un país en cuyos asuntos Washington intervino con la fuerza y que como resultado la vida mejoró, dijo el ministro de Rusia. Por otro lado, el diplomático de Rusia aseveró que Occidente está logrando desaparecer la unidad geopolítica demasiado independiente del mapa político mundial de Rusia. En este marco también agregó la ROP. Rusia presentó las últimas propuestas en temas de seguridad en el 2021, pero recibió como respuesta una negativa arrogante. Se ha conocido en las últimas horas que el misil de crucero X-69 comenzó a ser utilizado por las fuerzas aeroespaciales de Rusia, según Avia.pro, dice el reportero militar ruso Alexander Slakov, anunció el inicio de la utilización de los misiles de crucero X-69 por parte de la aviación rusa de primera línea. Aunque no es nueva la existencia de este misil, el comunicador dice que este armamento ya comenzó a fortalecer la aviación en la primera línea, incluyendo la que opera como parte de la operación especial. Según el comunicador en sus redes sociales ha dicho y reseña Avia.pro. Estamos fortaleciendo nuestra aviación de primera línea que está trabajando activamente en el marco del NWO y está poniendo al servicio el misil sección cuadrada X-69 para eliminar objetivos terrestres fijos desde aviones desde una distancia, según Avia.pro, hasta 290 kilómetros, 310 kilogramos de explosivo, peso total 710 kilogramos y una velocidad hasta de mil kilómetros por hora en portaaviones o aviones de la nueva generación Su-57, Su-75. Pero desde una sling externa, cualquiera de los aviones de ataque podría utilizar el misil, informa el reportero militar ruso Alexander Slakov, reseña Avia.pro. De otro lado, también se sabe que el misil de crucero tendría una alta precisión y atacar con éxito largas distancias, por lo que, según el diario, podría utilizarse para misiones de combate en el marco de la operación en Ucrania. Por el momento no se ha informado sobre el uso en el combate de estos misiles. Sin embargo, dicen los expertos, podría deberse al hecho de que tales armas apenas han comenzado a ingresar al ejército ruso. En las últimas horas, China presenta el primer escuadrón de drones avanzados. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China presentó el primer escuadrón de vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y combate desplegados en el noroeste del país, informa South China Morning Post. El escuadrón fue el primero en recibir el dron avanzado GJ-2, conocido como Wing Long 2, en el mercado internacional. Se informa que recientemente el dron realizó ejercicio de reconocimiento y ataque en vuelo de larga duración de más de mil kilómetros en el desierto al noroeste de China. Algunos detalles operativos del GJ-2. Es capaz de permanecer en el aire durante largos periodos hasta 32 horas. Puede enviar informes de la situación del campo de batalla en tiempo real, así como también adaptabilidad a diversos campos de batalla y objetivos, y podría destruir objetivos al ser detectado si es necesario. El sistema de inteligencia artificial, que se actualiza constantemente, podría llevar a cabo misiones coordinadas con casas tripuladas, aviones de alerta temprana, helicópteros y otros drones. Además, también hablan que el escuadrón es operado desde tierra en una sala de control remoto por pilotos de casas experimentados, que anteriormente también tenían experiencia en el vuelo de aviones J7, J8 y J16. De acuerdo con expertos militares, hablaron con Global Times y dicen que el GJ-2 podría llevar a cabo patrullas fronterizas, misiones de lucha contra el terrorismo, con una mayor eficacia, siendo más rentable que el uso de aviones tripulados. En las últimas horas se está llevando a cabo el nuevo día sobre el referéndum en el este de Ucrania a las zonas que pretenden ser adheridas a Rusia, como Saporilla, Kherson, Kharkov y el Donbass. A pesar de los numerosos ataques que vienen infligiendo a las fuerzas ucranianas en contra de los efectivos rusos y desde Ucrania, los señalan que los ataques han sido por parte de las fuerzas rusas, esto que han sido en diferentes puntos de las zonas mencionadas. Por ejemplo, se conocen que en las últimas horas se han producido ataques de las fuerzas ucranianas contra el puente Antonovsky en Kherson, que sufrió graves daños por ataques infligidos con misiles HIMARS y misiles de cañón de largo alcance en las últimas horas. Así como también se ha conocido que el ejército ucraniano arremetió contra el edificio del Ministerio de Seguridad de la República Popular de Luján por medio del lanzamiento de misiles HIMARS. En total, según la oficina de la representación de Luján, son seis misiles HIMARS fueron disparados contra el territorio de Alchev durante el último día. Sin embargo, no hay aclaraciones sobre qué objetivos fueron alcanzados en el momento actual. Durante el último día, numerosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el uso de los HIMARS en territorio de Luján aumentó en una cuarta parte lo que probablemente se debe al referéndum que está en curso, según los editores del diario Avia.pro. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como parte de Kherson, Saporilla, que están siendo controladas por Moscú, celebran el segundo día del referéndum sobre su adhesión a Rusia. El previsito se realiza a pesar de los constantes bombardeos de las tropas ucranianas sobre las principales ciudades. Controladas por las fuerzas rusas en Donetsk y Lugansk, y la situación es difícil por los constantes lanzamientos, pero según autoridades, se tratan de llevar con normalidad para poder lograr la adhesión a la Federación de Rusia. El presidente de Donetsk, Denis Pushilin, informó que al menos una persona ha perdido la vida y otras tres resultados en colecciones en un ataque de las tropas ucranianas. Mientras tanto, la población local acude a colegios electorales que mantendrán sus puertas abiertas hasta el 27 de septiembre. Pushilin calificó el referéndum como un acontecimiento histórico. Recordemos que esta situación ha dado para muchas críticas por parte de Occidente y más por parte del gobierno ucraniano que dirige Volodymyr Zelensky, que ha señalado los referendos como falsos y que no tiene ninguna validez a nivel internacional, es decir, legitimación por parte de las Naciones Unidas. Y si los resultados son positivos, Putin ha dicho que defenderán por todos los medios sus territorios, fue lo que dijo hace pocas horas en su alocución, dando a conocer también el tema de la movilización parcial de las tropas rusas, que pretende incorporar a más de 300 mil reservistas a las filas del ejército y que serán desplegados a las zonas de la primera línea de combate y simultáneamente con la modificación del código militar en Rusia, que como ustedes saben, pretende imponer fuertes castigos hasta prisión a quienes opten por la deserción y abandonar sus puestos en la línea de batalla, además de otros delitos que se pueden cometer dentro de la fila del ejército como hurto, vandalismo, traición y rendición en sus cargos. Aquí hay que mirarlo de la siguiente forma, con lo que está sucediendo con los referendos de adhesión, porque automáticamente para Rusia, ya los territorios que se van a anexionar y que han sido mencionados, ya no serían invadir, sino que pasarían a formar parte de la federación, es decir, ya no sería Rusia país invasor, sino que sería un país que en su defecto pretende ser invadido por fuerzas externas dentro de lo que respecta al resultado de los referendos y que Putin ha dicho que van a defenderlo como sea. Señoras y señores, la Unión Europea por su parte ha pronunciado una serie de declaraciones en torno a lo que ha dicho Vladimir Putin, que podrían utilizar armas nucleares para defender todo su territorio. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia, que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que la de los países de la OTAN. Pues la Unión Europea ha dicho que tiene que tomarse en serio la posibilidad de que Rusia use este tipo de armas, dijo el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, en una entrevista con la BBC hace pocas horas. Cuando la gente dice que no es un farol, hay que tomarlos en serio, dijo Borrell al comentar sobre la declaración del miércoles del presidente de Rusia Vladimir Putin. Ciertamente es un momento peligroso. Además, Borrell señaló que los países europeos deben seguir brindando apoyo a Ucrania, incluyendo el suministro de armas y que no deben de detener su política de sanciones contra Rusia. Todos los que han ido a Moscú, al Kremlin, para hablar con Putin, regresaron con la misma respuesta. Yo, Putin, tengo objetivos militares y si no logro los objetivos militares continuaré la lucha. Esta es ciertamente una dirección preocupante, pero tenemos que seguir apoyando a Ucrania, dijo el jefe de la política exterior de la Unión Europea. Según Borrell, el conflicto debe de resolverse a través de esfuerzos diplomáticos, pero se debe de preservar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También admite que el alza del precio de la energía provocada por el conflicto es de motivo de preocupación en toda Europa. La gente en mi país me dice que el precio del gas significa que no podemos seguir trabajando, no podemos seguir haciendo fusionar mi negocio, dijo Borrell y agregó que se pueden escuchar preocupaciones similares no solo en los líderes europeos, sino también en líderes de África, América del Sur y en el sudeste asiático. Bueno, y como ustedes saben, desde Occidente hay muchas líneas y retóricas luego de los anuncios de responder nuclearmente a cualquier amenaza de reconquista a estos territorios por parte de Putin. En Occidente incluso han dicho que Putin está solo y que por eso están soltando las amenazas nucleares y que no les queda de otra opción, por como se están poniendo los acontecimientos en el este de Ucrania con la contraofensiva del ejército de Volodymyr Senesky. Es decir, Rusia lo está advirtiendo a la OTAN que no va a escatimar en el caso de ser atacado en su territorio y más ahora luego de los referéndums. Considerar defenderse con armas nucleares, dicen expertos, Putin hizo la jugada del ajedrez y ahora ya no es el invasor, sino que ahora va a ser el invadido. Y para Rusia legítimamente le daría derecho a defenderse y utilizar todos los medios para salvaguardar su seguridad territorial, que ahora incluye los nuevos territorios que anexaría luego de los referéndums si salen exitosos. Putin en su discurso televisado en miércoles ha dicho a Washington que está presionando a Kiev para que mueva las acciones militares al territorio ruso con el chantaje nuclear entrando en juego. Como explicó el mandatario de los rusos, el problema no es solamente el bombardeo de la planta de la energía nuclear de Zaporozhí, que corre el riesgo de un desastre nuclear, sino que también las declaraciones hechas por cientos de representantes de alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad de aceptar el uso de armas de destrucción masiva, a saber, armas nucleares contra Rusia. Según Putin, ha dicho que le gustaría recordar a quienes recuerden a tales declaraciones contra Rusia, que nuestro país también tiene varias armas de destrucción y algunos de nuestros componentes están incluso más actualizados que los de los países miembros de la OTAN y más cuando la integridad territorial de nuestro país está amenazada. Obviamente usaremos todos los medios que tenemos a nuestra disposición para proteger a Rusia y a todo el pueblo, advirtió y agregó, esto no es un engaño. Bueno amigos, ahora que estamos en este punto de un posible enfrentamiento, en este caso, en este ejemplo, es solo una ilustración y que ojalá esto no llegue a ocurrir, pero en el caso de que las tensiones, la escalada suba de nivel y que por error estratégico, bien sea por parte de Rusia, que ataque un país de la OTAN, allí automáticamente el bloque iría en contra del agresor, o sea Rusia. Se activaría el artículo 5 del organismo que dice que cualquier país de la alianza que sea atacado por una fuerza enemiga, sería apoyado por toda la alianza. En ese orden de ideas, muchos creerían que Rusia quedaría en una situación difícil al tener que enfrentarse a todo el bloque militar, entre comillas, porque muchos optarían por ser neutrales, teniendo en cuenta el contexto de sus posturas frente a las sanciones contra el país eslavo. Ahora bueno, la pregunta es, en caso de que la OTAN decida atacar a Rusia por defender a Ucrania, hipotéticamente Rusia estaría sola, es mucha de las preguntas que uno se encuentra en la web. La respuesta es no. Para ilustración de nuestros seguidores, aparte de que Rusia es una potencia militar, tiene todo para defenderse de cualquier fuerza extranjera, los eslavos tendrían su propia, por así decirlo, su propia OTAN. Bueno, ¿pero por qué? Aunque muchos ya lo saben, esto es bueno seguir dándolo a conocer esta información, porque Rusia lidera una organización llamada la OTSC, que es el Tratado de Seguridad Colectivo, que fue concebido en Uzbekistán el 15 de mayo de 1982, y la integran los países de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Georgia. Y es lo mismo, el objetivo de este tratado bilateral militar de estas naciones es defenderse colectivamente de alguna agresión de países extranjeros. Hay que hacer la aclaración, Azerbaiyán y Georgia ya no pertenecen a este tratado. Ahora, esta es una OTAN chiquita, porque Rusia también hace parte de un bloque militar más grande y estamos hablando de la OCS, que es la Organización de la Cooperación de Shanghái y que está siendo integrada por ocho países, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán y otros países que están pidiendo pista para estar dentro de este organismo de cooperación, que son Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia. De manera que, bueno, expertos hablan y aseguran que cuando la narrativa de Occidente es que Rusia está sola, se cae por su propio peso, pues muchos países, por ejemplo, en la Unión Europea no quieren tener problemas con el Kreni y más bien quieren tenerlo de aliado porque saben que dependerá mucho sus economías de las relaciones para no sucumbir en el fuerte invierno que se avecina y con las sanciones podrían tener muchos problemas para el suministro del gas y del petróleo. Aquí hay que hacer otra salvedad porque en el momento en que Rusia sea atacada también se activaría el pacto de amistad que tiene Rusia con el ejército de Xi Jinping. Estamos hablando del PSC. Hay un pacto de amistad y que en el momento en que agredan a Rusia o en su defecto agredan a China entre ambas potencias militares mundiales se acompañarían y se darían apoyo mutuo en caso de que algún enemigo toque estos dos territorios. Es decir, está en juego el poder hegemónico de Occidente y Rusia y China están a la contención de la expansión estratégica de Estados Unidos, de la OTAN y sus aliados. Y desde Rusia se han pronunciado respecto a estas afirmaciones de la narrativa occidental de que los enlamos se quedaron solos, aislados. Miremos qué dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, según TASS titula, que fracasaron los intentos de presentar a Rusia como aislada dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Según María Zajarova del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la cantidad de reuniones de la delegación rusa, al margen de la cesión de la Asamblea General de la ONU, elimina los indicios de un aislamiento de Moscú. Cito las palabras de la funcionalidad. Hoy, el aislamiento fue especialmente doloroso. Lo esperábamos con una docena de nuestros amigos y colegas, pero nunca llegó. Bromeó en su canal de Telegram acompañando el comunicado con fotos de un cálido saludo de los cancilleres rusos, Sergui Larrón y los Emiratos Árabes. De otro lado, por parte de Occidente, el presidente Joe Biden intervino en la ONU con el objetivo de tratar de convencer a los aliados para que se sostenga la ayuda militar y económica para Ucrania. Y en medio del terrible momento por el que aterrizan las economías de Europa producto de las sanciones contra Rusia. De otro lado, muchísima atención porque Estados Unidos considera construir submarinos nucleares para Australia con el fin de contrarrestar el poderío militar de China. La administración de Joe Biden está explorando un acuerdo para producir en Estados Unidos los primeros submarinos nucleares para las Fuerzas Armadas Australianas, recoge el periódico The Wall Street Journal citando a funcionarios de Occidente. La iniciativa buscaría proporcionar a Canberra una flota inicial de propulsión nuclear que pueda pasar más tiempo bajo el agua para mediados de la década de 2030 con el objetivo de responder al creciente poderío militar de China en la región del Indo-Pacífico. Recuerdemos que Rusia no descarta que Australia acabe alojando armas nucleares en el marco de la alianza AUKUS con Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo, Washington espera que a largo plazo Australia pueda reconstruir sus submarinos nucleares en sus propias instalaciones. No obstante, reconoce que la producción en el país norteamericano pudiera enfrentar una serie de dificultades, principalmente financieras. En ese contexto, la cooperación trilateral AUKUS, establecida en el 2021 por estos tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, prevé que Washington ayude a Canberra con tecnologías necesarias para dotar submarinos de propulsión nuclear y Australia espera recibir hasta ocho sumergibles con propulsión nuclear, al tiempo que insiste en su compromiso de no proliferación de armas nucleares, ya que no planea poseer armas de este tipo. Y a esta hora estamos conociendo que Mateo Salvini, quien es el representante de la liga del partido de la candidata de derecha, Giorgia Meloni, en Italia, opcionada para ganar las elecciones a la presidencia este fin de semana, le ha pedido la renuncia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por sus recientes declaraciones que las han tomado desde las huestes de Meloni, como una seria advertencia en caso de ganar las elecciones en el país italiano. Le han tachado el hecho de haber dicho que la Unión Europea tiene herramientas si las elecciones en Italia van por un camino difícil. Esto ha sido catalogado como una vergüenza por parte del partido de la liga, que también lo ha tachado como una injerencia electoral de parte de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y recordó las medidas de presión contra Polonia y Hungría en referencia a este posible triunfo de la derecha en Italia. Son las reacciones que han tenido las declaraciones que ha emitido la Unión Europea en las últimas horas. Llegamos a la parte final, dejamos hasta aquí el video, los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas, queremos conocer todos sus pensamientos y también los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y si les gusta este contenido se acompaña con la manito arriba. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.